Bienvenidos a todos, muy buenos días a todas y a todos. Es un honor para la Comisión de Cultura y Cinematografía reunirnos hoy con grandes especialistas, académicos, organizaciones, integrantes de la comunidad cultural artística. Y esta mañana nos convoca a la mesa de trabajo para el análisis del PEF 2021 correspondiente al ramo administrativo 48, que es cultura. Así que les doy la más cordial bienvenida a todos y a todas. Esta mesa tiene como objetivo el enriquecer la opinión de la Comisión de Cultura y Cinematografía. Ustedes siempre lo han sabido, que nosotros siempre hemos buscado la forma de integrar y de escuchar todas las participaciones de los que tienen que ver con el tema cultural a través de mesas de trabajo y de parlamentos abiertos. Así que la opinión de la Comisión de Cultura y Cinematografía siempre se enriquece con el conocimiento y el expertise de todos y cada uno de ustedes con respecto al PEF 2021. Y esto es en materia de cultura del ramo 48. Y dicho documento se deberá integrar, entregar a la Comisión de Presupuesto y Cuenta Pública a más tardar el día 2 de noviembre del presente mes. Es por eso que tenemos esta prioridad de trabajar y platicar con ustedes. Les comento parte de la metodología que vamos a seguir para desahogar hoy en este panel y que ustedes tengan el conocimiento de cómo se va a llevar a cabo. Primero que nada, la mesa se va a desarrollar mediante un panel de trabajo. El panel estará integrado por un moderador, quien regulará el desarrollo del evento, incluida la participación de los ponentes y legisladores. En este caso, el moderador estará apoyado por Andrea Sánchez, quien es mi secretaria técnica o la secretaria técnica de la Comisión de Cultura y Cinematografía. Después, los ponentes de los temas dispondrán de hasta 5 minutos para su exposición bajo la conducción del moderador. Los legisladores podrán realizar una ronda de preguntas y respuestas puntuales al término de cada ponencia hasta 3 minutos por cada legislador. Los ponentes del tema dispondrán cada uno de 3 minutos para dar respuesta a los planteamientos de los legisladores y al final de cada panel de trabajo, el moderador dispondrá de 5 minutos para exponer las conclusiones a las que llegaron en el mismo. El presupuesto público que actualmente se discute y aprueba en la Cámara de Diputados Federal representa la parte fundamental para el quehacer gubernamental. Los recursos económicos que se aprueban permiten hacer frente a las políticas programadas, sectoriales y en estas jornadas analizaremos las propuestas que la comunidad artística y cultural han identificado para fortalecer los recursos que se aprobarán para el ramo administrativo 48 correspondiente a cultura. Así que sin mayor preámbulo les doy la más cordial bienvenida a todos nuestros ponentes, a todos los participantes de la comunidad cultural, artística y creativa de nuestro país y pues escucharemos con mucha atención las propuestas que presentarán esta comunidad. Y vamos a iniciar nuestra presentación y para darle seguimiento a la presentación y fingir como moderadora, le pasaría la estafeta y la palabra a Andrea, por favor, para que le dé continuidad y lleve el registro de los ponentes y los tiempos. Muchísimas gracias, bienvenidos y enhorabuena por este trabajo incluyente que nos favorece a todos.